El Comité Consultivo de Integración Económica de Centroamérica informó de afectaciones al comercio regional debido a bloqueos en la frontera entre El Salvador y Honduras. Esto como una medida de presión ante las autoridades aduaneras, en este caso estos dos países, pero en realidad ante las autoridades aduaneras de la región por la lentitud en los procesos, por lo que significa en tiempos, en costos para estas personas no responder a las demandas que se plantean ya desde hace tantos años. En realidad, pues en cada uno de los pasos fronterizos de la región y por el lado de la frontera Nicaragua-Costa Rica, lo que estuvimos monitoreando esta semana es que hay una cantidad de hasta cinco kilómetros de contenedores queriendo entrar a Nicaragua. Esta por diferentes razones, obviamente temas de aduana, temas de operativos que hacen las autoridades para protección, por ejemplo, del combate al narcotráfico, pero ¿qué es lo que sucede? Tienen a un camión y entonces todo el resto de la fila no sigue circulando. Aguirre explica que hay dos preocupaciones más que se derivan de esa situación. La primera, el COVID-19 y la segunda, que de extenderse la medida se generaría afectación económica a todo el ritmo. Vos puedes ver ahí que se aglutinan los transportistas, los conductores y no todos andan con mascarilla. Estamos a las puertas de una nueva situación en relación a incrementos de COVID y para nosotros es realmente importante que los transportistas, que son los que nos aseguran que en todos los hogares de la región, tengamos lo básico, la alimentación, que tengamos las medicinas que se están usando para el COVID, etcétera. Se ha recuperado el comercio centroamericano, está aumentando nuevamente el tránsito en la región y decirte que cuánto se pierde el día de hoy va a depender más en realidad de que si hay esta respuesta que este grupo de transportistas está esperando hoy mismo, si eso fuera así y hay compromisos de las autoridades, pues lo que habría básicamente es atraso. Va a depender de la respuesta. Marcos Medina, Noticias 12.